... Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tele7 Calderona Debate después de unas semanas de vacaciones... ...y aunque es cierto que el regreso estaba previsto para septiembre, la actualidad manda... ...y por ello hemos adelantado la reentrea la última semana de agosto porque, como decía, en septiembre... ...la demarcación de costas, si no cambia de idea, pretende comenzar a ejecutar su proyecto de remodelación de la playa... ...y el paseo marítimo de Puerto de Sagunto. Un proyecto que ha sido objeto de fuerte polémica en los últimos meses hasta el punto de haberse constituido... ...una plataforma, salvemos la playa, que ha recogido hasta el momento unas 20.000 firmas. Y, como les decía, hemos adelantado la vuelta de las vacaciones no solo porque en septiembre... ...se supone que se prevé que comience la polémica reforma, sino porque, además, el jueves 27 de agosto... ...se presenta un informe encargado por el Ayuntamiento de Sagunto al Instituto Mediterráneo... ...para el Desarrollo Sostenible, el IMEDES, en el que no deja lugar a dudas sobre las dramáticas consecuencias... ...que tendría el traslado de miles de toneladas de arena de Puerto de Sagunto al Mardá y Corinto. Un proyecto que, más allá de estas consecuencias medioambientales que pueda tener, preocupa en gran medida a empresarios y trabajadores de la zona. De ahí que esta noche hayamos invitado a Vicente Moreno, representante de los empresarios afectados. Muy buenas noches. Buenas noches. A José Jiménez, como portavoz de los más de 200 trabajadores que han creado una asociación en defensa de sus puestos de trabajo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Alberto Bueno, de la plataforma Salvemos la Playa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pues, habéis visto que en la presentación casi que he explicado un poco en qué consiste esta problemática... ...que preocupa a empresarios, trabajadores muy relacionados con lo que es el paseo marítimo y la playa de Puerto de Sagunto... ...pero que también ha causado bastante malestar entre la mayoría de la sociedad de Puerto de Sagunto. Ahí está como ejemplo esas 20.000 firmas que habéis recogido. Pero quería preguntaros, en primer lugar, una valoración como representantes de cada uno de los tres colectivos. Si te parece, empieza José, como representante de estos 200 trabajadores de la zona. Bueno, pues, en principio nosotros lo que estamos defendiendo no entramos en la valoración del proyecto... ...aunque, lógicamente, cada uno de nosotros tiene nuestras opiniones. Lo que sí que defendemos y estamos a favor es del empleo, de nuestro puesto de trabajo. Consideramos que el progreso no puede asociarse a la destrucción del empleo. Y en eso estamos. Alberto, como representante de la plataforma Salvemos la Playa, que habéis recogido hasta el momento... ...creo que, bueno, por lo menos hace una semana llevabais ya 20.000 firmas. Una cifra de récord, sí. Bueno, la gente está volcándose plenamente. Y, bueno, la asistencia en el paseo yo creo que ha aumentado desde que estamos también con este tema. Y he notado, pues, una gran indignación ahora mismo por la falta de transparencia que se está teniendo... ...a la hora de acercar al ciudadano toda la información y que, gracias a nuestra plataforma, pues, está llegando de una manera directa. Y, claro, los periódicos también están ayudando un poquito a que la gente conozca más profundamente la situación. Pero la verdad es que sí que es una situación que indigna directamente al ciudadano del puerto de Sagunto. De un calado tremendo, además. Y nosotros, pues, ahí estamos. Explicándoles correctamente, con datos verídicos, por qué nos tachan de personas que no estamos contando la verdad. En fin, que manipulamos según algunos sectores. No quiero referirme a ningún partido político en concreto ni a nadie, pero, bueno, que sí que vienen un poquito en plan de querer sacarnos cosas que nosotros no decimos, etcétera, etcétera. Y inventándose alguna cosa, pero, bueno, es lógico porque hay un determinado toma y daca ahí de intereses. Entonces, pues, nosotros estamos ahí buscando, sobre todo, la transparencia. Y Vicente Moreno, como portavoz, digamos, de los empresarios de la zona de la playa y del paseo marítimo, que no son solo el casino, la lonja y los chiringuitos que pueden estar, sino que representas a más empresarios, ¿cuál es la postura y la opinión de este colectivo? Además, en el grupo de los empresarios sí que ha habido alguna, quizás, polémica mayor, no alguna voz discrepante, pero, en líneas generales, ¿cuál es el sentir general? Bueno, nosotros nos constituimos como asociación de hostelería de la playa del Puerto de Saúnto, o sea, con el objetivo de defender los intereses concretos de un colectivo. Por lo tanto, el englobarnos dentro de otras asociaciones empresariales que defienden otros sectores o tienen otros objetivos, pues, no daría lugar. Cuestión que sí que es la que ha provocado, digamos, ese tráfico de declaraciones que, en principio, parece que nos perjudiquen, ¿no? Porque se está consultando con empresarios que no tienen ningún interés ni directo ni sobre la playa del Puerto de Saúnto. Entonces, nosotros llevamos ya varios años en que algunos de nuestros locales las concesiones han vencido y no se nos han renovado, no se nos han renovado porque existía una intencionalidad de desarrollar un proyecto que, en principio, pues, no cuenta con nosotros. Y hay otros locales que, aunque tienen las concesiones sin vencer, o sea, actuales, pues, se verán afectados de la misma manera porque tendrán que ser totalmente demolidos y cambiarán sus condiciones de explotación, adecuándose a la nueva ley de costas. Nosotros siempre hemos sido legales en el sentido de que cumplíamos con la ley de costas vigente en el momento que se nos conceden las concesiones. Pero, evidentemente, al existir una nueva ley de costas y aplicarse la misma, quedamos fuera de la ley, entre comillas, ¿no? O sea, la propia ley es la que nos hace ilegales. Y, bueno, el proyecto se plantea desde un primer momento sin contar con nosotros. Únicamente se nos dice lo que se va a hacer y que nos tenemos que amoldar a esa situación. Los que nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir y los que se quedan, pues, se tienen que ajustar a las condiciones que la demarcación ponga. No se nos sienta, no se cuenta con nuestro criterio ni con nuestras necesidades, sino que se nos expone, exclusivamente se nos expone lo que se va a hacer. Y hasta hoy, habiendo habido reuniones posteriores, en las cuales no hemos asistido, ni se nos ha sentado, para poder exponer toda nuestra problemática y todos los daños que se llevan a producir, no solo en nuestros negocios, sino también en la zona. Para que la gente lo entienda, porque además no nos ven solo en Sagunto y en Puerto de Sagunto, sino que, bueno, como sabéis, se nos ve desde Valencia hasta Castellón. Y mucha gente quizás no conoce exactamente cuál es el... Bueno, aparte de que aquí lo hemos conocido tarde y mal, pero fuera de esta área, quizás todavía menos y peor. ¿Saben de qué se trata este proyecto que impulsa la demarcación de costas? Es decir, el gobierno central. ¿Podemos explicar en qué consiste y cuáles son los puntos que generan mayor rechazo y mayor polémica? Bueno, pues el anteproyecto, no proyecto definitivo, lo que contempla es una nueva orilla en la cual se crea artificialmente al realizar el trasvase del cual se habla tanto. Este trasvase son 400.000 metros cúbicos, el 70% de lo que es la actual zona de arena de playa y es una remodelación tan drástica que pone en peligro tanto el ecosistema de la zona como la posible nueva asistencia de turismo a nuestro municipio. Yo lo estoy contando así como es, no estoy dramatizando nada porque tengo gente de Teruel, tengo gente de Barcelona, tengo gente de Madrid que al realizar la explicación oportuna pues se quedan y dicen bueno, si esta playa ya va a ser así de pequeñita, yo no vengo más. Es lo primero que te dicen. O sea, es quitar arena, además un buen trozo de arena, no cualquier... Un trasvase... ¿Eliminando las dunas si no me equivoco? Sí. ¿O eliminándolas directamente? Se lleva el agua hasta pie de las dunas. Parte de la duna protegida, algo curioso, porque algo que está protegido no debería de ser intervenido jamás. Esto figura en el PDF de la demarcación de costas, en la página número 11, si no recuerdo mal. O sea, ahí está dibujado hasta dónde se produce la estación de arenas. O sea, no es algo subjetivo, es algo que está en el PDF, o sea, en el proyecto de la demarcación de costas. Y toda esta arena para trasladarla al mar. Daia Corinto, dos playas de Sagunto, que actualmente no tiene arena, son piedras. Zona de Sagunto Norte, incluso tengo entendido...